LASAÑA Y una ensalada Está la puta botella por el medio, pero es igual Mírale, mira que gitano Mira, mira lo que lleva en el pecho Mira ¿Qué haces tío? Lo he grabado tío, o sea La técnica del arbusto La técnica del arbusto Vale, el segundo día De la Final Series estamos En modo creativo Estos son los que se están haciendo en el mapa Y nada Nos han dado unos códigos que vamos a sortear en el canal Y un spray exclusivo De esta convención Y luego pues grabaremos Un poco las partidas Y a ver lo que hacemos Si está por ahí perdido en modo creativo He perdido a Anita, no sé dónde está Para ver a Forzante, vendrá más gente Y haremos Unas partiditas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va a ser gente Nosotros Así que vamos a seguir aquí Y ahora que estamos aquí Aquí vemos a Egoich palmando Egoich palmando Vale, va en esa camisa ¡Ojo! ¡Vinicius! ¡Ojo! ¡Vinicius! ¡Casi no se mal! El suspiro hay de... ¡Uf! ¡Que casi la lío! ¡Vinicius! ¿Qué dice Viní? ¡Suscríbete! ¡No me he dado cuenta de la tormenta! ¡No me he dado cuenta! ¡Me quitaba tanto! ¡No me he dado cuenta! O sea, hasta este momento te quedabas en los mil Ahora me haces decimales y todo, no me jodas Ya, eso es verdad. A estas son más fáciles Última patata, ¿eh? Esa es la total Última patata, pase lo que pase Esta va a ir 8 minutos Que deja el equipo para hacerlo, ¿no? ¿Esto es para quién? ¿Hay una emoción? No la emoción ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Otra más? ¿Quién respondía? Estoy yo ¿Cuántos programas 6.000 ¿Cuántos programas del Maxo Digital fueron los 22? Eh... Más... Más... 250 Menos... 150 Más... 190 Menos... ...280 Menos... 160 Más... ¿280 Menos... ¿670? ¿E которыйnsinn literally maze había rumus it? Ehhh... ¿Because! Price! ¡Pas! ¡Suscríbete al canal! 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 un motivante extra como haber enseñado el peluco, porque el tronante, bajo presión, rey del doble. Apuestamente ahí es, Meli, ¿y lo que os cuento has sentido en este 1 contra 1? ¿Has jugado en Bain? ¿Es tu campeón preferido en este 1 contra 1? Eh, me ha matado un Minion, no muy bien. A ver, a ver, a ver, GG, eso va a empezar, B de segundo, me he cocido a Bain porque para ellos es el otro. ¿El otro? ¿El otro? No, no, no. Chavales, me piro de la fara en serio, esto ha sido todo por este año, he estado viendo un poco el torpeado benéfico, pues he estado con Ampeter, que le he podido a conocer, he dado unos regalos para el equipo El Chichón, aquí sigue jugando Enfoybride. Ha sobrevivido For Fennell al último día. Ahí siguen jugando Pero yo estoy Preventado Me interesa ir a mi En casa Para descansar un ratito Y Y vivir la vida Me está mirando la gente Y no me mora Se me está acabando la batería Así que nada Y me he dejado una batería en casa Soy así Siempre lo he hecho así Siempre me dejo algo Nunca lo hago correcto Así que nada Esto es yo la Fan Serious No sé lo que montaré Lo que editaré Lo que grabaré Porque me puedo volver loco Así que una brisa Hasta la próxima